Como parte del proceso de seguridad vial que lleva adelante la Unidad Municipal de Transporte, Terrestre y Tránsito, en los próximos días iniciará la colocación de semáforos y señalética en la zona urbana de Guaranda. El trabajo que estamos haciendo es siguiendo la programación que lo hemos hecho desde que nos hicimos cargo a esta unidad. Siempre ha sido una preocupación del alcalde que tratemos de ir ya identificando y poniendo la señalética necesaria dentro de nuestra ciudad. Es uno de los sectores más álgidos que tiene al momento aquí en nuestra ciudad, en la parte urbana me refiero. Esta acción se realiza con el propósito de evitar accidentes de tránsito, como arrolamientos y choques vehiculares. Es por eso que esta entidad realizó un estudio para establecer las zonas más conflictivas y de riesgo. Les habíamos indicado que vamos a poner aquí en este sector, van siete semáforos para poder tratar de organizar. Ustedes ven, son algunas calles de entrada y salida, inclusive vamos a normalizar ciertas direccionalidades de calles. Justamente en esta calle que nos encontramos, ustedes ven, está con una señalética de doble vía, pero esta exclusivamente va a ser de salida. Además del plan que contempla la instalación de nueva semáforización, las calles La Humberdina y Eduardo Dávila en la avenida Guayaquil, y que al momento es utilizada para la circulación vehicular en doble vía, desde el día lunes 14 de diciembre, cambia de direccionalidad será utilizada en una sola vía. Ya hemos adquirido, hemos adquirido ya esta señalética, que se llama la señalética vertical, y desde el día lunes estaremos haciendo la instalación. Esta, la calle La Humberdina, prácticamente será solo y exclusivamente de salida. Y en la calle de arriba, es de entrada, que viene de nuestra carretera principal. La autoridad competente solicita que las personas respeten las leyes de tránsito, y eviten pasar por situaciones adversas. Con cámaras de Will Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.